¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy mal, muy mal! ¡Espérate, tío! Y yo grabándolo Todo esto Estoy grabando todas las cagadas Que estoy metiendo hoy Mira, otra vez ¡Mira, mierda! Ya, ya, ya! Con los putos anclajes estos, ¿eh, tío? ¡Qué rabia! Otra vez se me va a quedar enganchado aquí Esto ¿Ves? ¿Cómo no? Un clásico Espérate, esta vez Me voy a pasar antes los anclajes Aunque no que me pase Lo de siempre Joder, ya me dan todo el puto Rodilla ¡Tía puta! ¿Qué haces? Lo he grabado, Daniel ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Joder! Y siempre lo grabo, ¿eh? ¡Histía puta! ¡Ah! Daniel Para que se te vea la cara ¿Qué? ¡Buen día! ¡Buen día! Y que sea la última vez Os vais solos a la montaña Los... No, 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 no! ¡Buen día! Gracias por ver el video.